La policía que en vida elegiste tú, la peor autoridad de todo el Perú, colmear a la gente pobre tu profesión, y así brindarle a los ricos tu protección. Ya vas a ver, los bombos y la bandera van a volver, ya vas a ver, los bombos y la bandera van a volver. La policía que en vida elegiste tú, la peor autoridad de todo el Perú, colmear a la gente pobre tu profesión, y así brindarle a los ricos tu protección. Ya vas a ver, los bombos y la bandera van a volver, ya vas a ver, los bombos y la bandera van a volver.